Encontramos en la robería de Montellano de 2023. Estas son las carretas ubicadas para la salida. Están numeradas desde el 1, que es la primera que se ve, hasta el 32, que son las carretas que van a participar este año 2023 en la robería de San Isidro de Montellano. Hay gran expectación y animación. Entre todos los visitantes y participantes. Y la verdad que todas las carretas están excelentemente enganenadas y muy bonitas. Como todos los años este año hay alguna que han llegado fuera, que es evidente que está probada a las 7 de la mañana en estos momentos. Y ahora la gente va a disfrutar. Y ahora la gente va a disfrutar. ¿Cuáles son las carretas? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Llévala! ¡Claro! La foto se ve de bien larguita, pasan diciendo que no hay parte salida en piedra o en torno a la cabeza de la cabana. Son 1,9 kilómetros de patina. Así, la foto se ve de bien. Bueno, básicamente, la última pirámica, la foto se ve. Los detente, los precios, los precios, las paredes de la cabana. Son 1,9 kilómetros de patina. Están 1,9 kilómetros de patina. Son 1,9 kilómetros de patina. Los detente, los palos de patina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.